Caballero de la Guardia Vieja. Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy 10 fragancias para el Gentleman Moderno. Quienes en los 80 y en los 90 tenían 30 años y hoy tienen 65 o más. O esa imagen del que entró en los 40, está en la plenitud de la vida y hoy tiene 40 años. La idea es esa cosa de caballero, ¿no? Lo que pasa es que estas fragancias, para aquellas imágenes de caballeros de los 80 o 90, o que hoy lo son, no están quedadas en una época, son fragancias que son, digamos, contemporáneas, huelen fragancias que son, digamos, perfumería actual. Esa es la idea, pero todas con un corte, como lo sugiere el video. Y en esa inteligencia las he ordenado, no de la que menos me gusta a la que más en general, sino la que menos considero Gentleman, a la que es súper. De acuerdo a mi gusto, claro está. Bueno, así empieza entonces, con el décimo lugar. Esta es de la marca Truzard y esta se llama Rifleso. Y es una fragancia muy ligada al concepto de amaderada, especiada a lo cardamomo, ambarada, como podría ser la Nuit de L'Homme, como podría ser Dolce Gabbana de One. Es ese tipo de fragancia. Lo que pasa es que esta tiene un agregado, diría yo, de un poco de cuero y un poco de manzana, una manzana más bien plástica, no jugosa. Ese tipo de perfume es. Pero que tiene esa impronta de Gentleman absolutamente. Truffard y Rifleso en el décimo lugar. Truffard y Rifleso en el décimo lugar. En el noveno, bueno, esta es Polo Blue Parfum de Ralph Lauren. Para hablar de esta fragancia tengo que remitirme a la Polo Blue de Toilette, que es una clásica fragancia marina, azul, con toques acuáticos, toques un poco cítricos, un poco de amaderados, profundos, un poquito quizás verde en alguna fase, pero digamos, esencialmente es una fragancia que nos da la idea de marina fresca. Después está la Eau de Parfum, que es un poco más amaderada, tiene unas trazas como de pachulia, un poquito más terrosa, pero digamos, más como más robusta. Y esta sería como la versión, diríamos, este tipo de segura, los whiskeys 12 años, 18 años, añejo. Esta sería la versión más madura, porque es menos marina y más azul. Una fragancia bastante más versátil, pero con un, te decir claramente, la de él está de Polo Blue, pero mucho más robusta, mucho más pesada, bastante más amaderada que la tradicional. Quizás sea la más versátil, no, no es, pero es una de las más versátiles de esta lista. En el nuevo lugar, entonces, Polo Blue Parfum. Octavo lugar, es una fragancia más pesada, más de otoño e invierno la que sigue, es Le Male Le Parfum de Jean Paul Gaultier, que sin tener mucha, mucha reminiscencia de la Eau clásica o de Toilette de los 90, quizás en la parte que hay lavanda y hay menta, pero aquí lo que hay, sobre todo en esta, es un dúo, más que un dúo, un triángulo de cardamomo, vainilla e iris, dejando quizás la genética de Le Male bastante atrás. Entonces eso es lo que domina. Y un poco de este olor de tinta dulce de Baccarat Rouge 540, que ha dominado parte de cierta perfumería de los últimos años, se encuentra un poquito aquí. Claro, es el mismo perfumista que hizo Baccarat Rouge. Así que ahí está, una fragancia discreta, Gentleman, para mí la más de toda la familia Le Male que he probado, Le Male Le Parfum. Bueno, séptimo lugar, esta fragancia ha traído polémica, y no sé si en el video la va a traer también. Son mis gustos. Andrés Croxatoman. Sí, señor, la fragancia del querido Andrés, el youtuber de habla hispana de más seguidores y de más vistas de la plataforma. Bueno, a ver, Andrés Croxatoman es una fragancia de corte totalmente caballeresca. Es una bomba la salida, es una patada en la pera de cítricos y gin tonic. Y después va evolucionando a estas notas verdes, o como él lo llama o lo declara en su página de Pasto Recién Cortado, con una base de almíscles, sobre todo almíscles y de moléculas estilo, las que se usarían, por ejemplo, en la familia nueva de Dior Homme. La Dior Homme 2020, la Dior Homme Sport 2021, que tiene como este olor, como este cedro medio químico, que está en la madre de Cachemira, todo este tipo de moléculas amaderadas. Pero básicamente es un olor, es una colonia de mucho espíritu italiano, como puede ser, por ejemplo, en el sexto lugar, Dolce Gabbana Purón. Bueno, lo dejamos a Andrés, súper caballeresca. Si esto es una fragancia, súper caballeresca. Sexto lugar, Dolce Gabbana Purón. Reemplazo ya esta, es una... Reemplazó la vieja que ya se me terminó. Bueno, Dolce Gabbana Purón es una fragancia italiana también, con esta clásica, lo que podría haber significado hace 100 años, la Sacqua di Parma podría ser perfectamente esta. También olores a cáscaras de cítricos, con una parte de lavanda, tiene sándalos, tiene almizcles, tiene como una cosa foucher barber, pero moderna, va sobre todo a ese lado más cítrico seco, con estas lavandas y estos almizcles de fondo. Es una fragancia espectacular, súper versátil, para mí es la más versátil de todo el video. Sí, es la más versátil de todo el video, pero a mí es una fragancia súper gentleman. Dolce Gabbana Purón. En el quinto lugar, acá vienen fragancias un poquito más, de olor un poco más exclusivas. En el quinto lugar, Arabian Night de Arabian Oud. Es del catálogo de Arabian Oud de las fragancias quizás menos costosas. Creo que esto debe andar en los 160, 180 dólares, creo. No sé si en precio reitero en la página vale un poco más. La verdad que no lo sé. Pero digamos, de la casa no es de las más costosas. Es una fragancia que tiene una combinación interesante de lo que sería sidra o citronella, creo que es el nombre, con canela y rosa. Es una mezcla muy particular. Huele, yo juraría que esto, aunque no lo tenga declarado, tiene alguna parte de ambroxan también. Una parte dulce tipo ambarada, pero es una fragancia muy discreta, de un olor muy serio, vamos a decirlo así, pero conserva un espíritu, digamos, de todavía joven. La puedo usar perfectamente. Incluso por abajo de los 40 se puede usar perfectamente. Es una fragancia que destaca por no ser chillona, pero oler rico, atraer tu nariz y que inclusive te pregunten qué fragancia está llevando. Suena muy rico el perfume. Cuarto lugar, esto hace honor a la palabra Gentleman, porque se llama Gentleman, es de la colección Gentleman de Givenchy. Esta es la Reserve Privé. A ver, mi favorita de la línea, lo dije siempre, es la Eau de Parfum. Bueno, no la tengo acá, que es la de botella toda negra. Lo que pasa es que tiene esta nota de whisky. Es un poco más embriagadora, seductora, huele un poquito más, como dice esta palabra, me encanta. Misteriosa, viste. Ay, no te voy a decir qué notas tengo. Misteriosa. Esta cosa del iris con el cacao, el chocolate, notas de whisky y castaña, que es una nota que tiene que ver este fruto seco, le hace una fragancia muy grata de oler. A quien incluso no sea tan simpatizante del iris, pruébela, al menos en algún lugar. No sé si no le gusta el iris, no vaya a comprarlo a ciegas, pero pruébela, porque toma un rumbo distinto a estos olores apolvados que suelen inspirarnos las fragancias que tienen una nota de corazón importante de iris. Esta es para mí la más... Sí, la más Gentleman, vamos a hacerlo así. Bueno, y el top 3. El top 3 son una mejor que la otra, muchachos, que les digan. En el tercer lugar, Acqua di Parma Colonia Club. Yo estaba bien nombrado hace un rato en la colección Acqua di Parma. Acqua di Parma, yo creo que esta versión, que es la Ode Colón, no sé si se sigue fabricando, creo que ahora hay una nueva que también se llama Colonia Club. Es medio raro lo que he estado haciendo esta colección, pero básicamente esto es la base... Un impaso. La base de la Acqua di Parma, esta combinación de Neroli con cítricos, jazmines, rosas, y estas clásicas combinaciones de colonias italianas, lo que pasa es que acá tiene como un acorde de acompañamiento muy fuerte de hojas de menta y de albahaca. No en vano creo que el color está acompañando un poco ese concepto verde. Pero la parte menta... Yo literalmente cuando la aplico en piel siento que la piel se me refresca. Me parece que es una fragancia con una parte de las clásicas colonias, pero con este giro moderno. Si no, sería un poco perdería la idea de doler actual. Es una fragancia absolutamente atemporal. Acqua di Parma Colonia Club. Segundo lugar, podría estar perfectamente en el primer lugar. Yo creo que por un tema de que conozco más la del primer lugar, la he puesto ahí. Si no, creo que podría estar perfectamente. Firma absoluta, además. Boa Imperial de Essential Perfums. Esta casa de Quentin Bish, que además es un gran perfumista, nos ha traído en serie esta nota del Aquilago Agud, de esta olora a madera húmeda. Pero acá lo que hay es una... digamos, una gran presencia de vetiver, húmedo, gracias a esta molécula, y ambroxan. Eso es lo que es este perfume. Cómo le han dado el giro de un olor rico, fresco, muy poco frecuente en la perfumería. Es un olor que quizás ahora se lo puede empezar a conocer un poco más, pero de la colección incluso, no es una marca de, digamos, nicho que esté muy inaccesible, digamos, de comprar. Y con un rendimiento sublime, la verdad. Boa Imperial de Essential Perfums. Bueno, en primer lugar, esta fragancia transpira calidad, seguridad, elegancia, prestancia. Es una cosa que... Townford, Baudelor. Qué linda que es, mamá. Permiso. Claro, esto son, digamos, tiene una... Esto es básicamente lavanda, notas verdes. Sí, que una parte ensuciada de patchouli quizás también, pero digamos, es este olor de los foucher a espuma afeitar enchastrados con algo, ¿no? Eso es el concepto de esta fragancia. Huele básicamente a espuma afeitar porque tiene toneladas de lavanda. Creo que tiene extracto o absoluto de lavanda, que es como, digamos, el olor más puro que puede haber de la lavanda. Que sí, es como romper una florcita de lavanda o leerle que te quede el aceite de lavanda puro en los dedos. O sea, eso huele. Lo que pasa es que está acompañado de otras cositas. Entre esas cositas, tiene también una especie de acorde de menta albaca. Esta cosa de nota verde, de ensuciar un poquito, de refrescarlo también y ensuciarlo con un poquito de base de patchouli. Y juraría que tiene algo de sándalo, puede ser también. Tiene como una cosita de cremosidad también. Esa es una fecha exquisita. Prestancia absoluta. Esto es olor a Gentleman. Puede impresionar un poquito serio, quizás un 20 añero. Por eso digo, el video está dedicado a Gentleman. Quien tiene 40 años o más, esto lo va a recibir con los brazos abiertos. La fragancia los va a recibir a esos Gentleman con los brazos abiertos. Hay que saberla llevar. Es una muy rica fragancia. Señores, esto no se agota acá. Como siempre, siempre está en el mar de sugerencias de todos los suscriptores. Los que comentan, quiero que estén todos suscriptos al canal. Así es, así ayudamos y crecemos entre todos y nos acompañamos en esta travesía de semana a semana de charlar de perfumes un rato. Gente, gracias por mirar. Espero les haya gustado el video. Les recuerdo, siempre les recuerdo al final, que pueden entrar a todos los videos que se han subido desde el principio del canal. Hay listas que yo he armado de reproducción con las, incluso las series como Cata con Amigos, como Profumes en Estudio, cada temporada, los tops, las colecciones, el Todos Juntos, todo. Y bueno, está también esta herramienta que ha puesto YouTube para los creadores de contenido y los que quieren hacer algún aporte simbólico, algún reconocimiento al canal, por alguna módica suma, lo pueden hacer y acompañen el canal desde otro lugar también. Ahí está la herramienta. Ahora sí, gracias, hasta la próxima y perfúmense mucho.